Tocando la pelota para Rodri. Vuelve con Grilich por ese lado. Va tomando la pelota Grilich. Levanta para Foden por encima de Brozovic. El capitán allí buscando Gundogan también. Sigue Gundogan. Atención, va Gundogan. Domina Gundogan tocando la pelota para Foden. Atención. No tiene marca. Lo presiona bien Brozovic. Le hace soltar la pelota a Kanji. A Kanji que mete en cortada. Atención, va Bernardo. Va Bernardo. Centro atrás de Bío. Pide en penal. Ahí está Rodri. ¡Gol! Del Manchester City, señoras y señores. Lo hizo Rodri. Abre el marcador. El conjunto inglés con Rodri y su pie derecho. Uno para el City. Cero para el Inter. Apareció esa jugada para verse en el espejo y reconocerse. Esa jugada que estaba muy, muy escondida. Ese desmarque. Ahí suelta. Hay un error defensivo. Por supuesto. Se filtra Silva. Que ahí ve bien. Sale mal el defensor. El defensor. El defensor es Bastoni. Bastoni, en lugar de quedarse y componer la defensa, descuida esa zona, ataca al que tiene la pelota. No llega a neutralizar, a bloquear el pase. Se filtra Silva y el mortal centro atrás. Para la llegada de Rodri ante una defensa poblada por delante del arquero. Qué bien la ajustó. Abriendo el pie derecho, a contramano del movimiento del arquero. Una gran definición de un volante central que suele hacer goles como estos, llegando desde esa segunda línea.